Ya volvamos a abrazarnos, no pensar en volvernos a odiar Enamorado, sin mar, sino en parque a fumar Darnos regalos, sino celebrar navidad Ir a tomar algo, a un bar, fuera de la ciudad ¿Te acuerdas cuando me dabas tú la mano al cruzar? Cuando llorando, no había razón por lo que hablar Todo ha cambiado, desde que te pusiste a cambiar Y lo he aceptado, pero hoy me duele de mal Hace frío afuera y llueve, y no descanso ni en paz He cocinado pa' dos, quiero que venga a cenar Y sé que no va a venir, y sé que no va a llamar El amor es una mierda cuando te tratan mal Con algún colega bebiendo las copas de los árboles Te paso algún liado que se pinte los mármoles ¿Sabes qué? Celebro igual si no estás porque hay pa' comer Pienso en la luna antiluminándome Porque me he puesto a ir de chill Cuando nunca soy chill Todo buscando un trozo de chill Y yo tu culo de noche en el street Porque ahora canto chill Si es que no soy así Baby espero encontrar a alguien aquí Aunque la mitad son falsas y la otra guanaca Guardo tu pijama, donde la última vez lo dejamos No soy rapero, si me dan igual o se halago Si soy un vago que solo quiere beber caro Mientras escucho tres jambos haciendo movies en baño Si, pensar que cuando nos veamos no habrá nada Parecerá imposible no verte más en mi almohada Quizás así es mejor, cada uno aporte sus malas Pensándonos si suena alguna song que te ha pasado Si volvamos a abratarnos, no pensar en volvernos a odiar Enamorado, sin más, ir a un parque a fumar Darnos regalos, si no, celebrar Navidad Ir a tomar algo, a un bar, fuera de la ciudad ¿Te acuerdas cuando me dabas tú la mano al cruzar? Cuando llorando no había razón por de qué hablar Todo ha cambiado desde que te pusiste a cambiar Y lo he aceptado, pero hoy me duele de mal Ay, va Ay, va ¡Suscríbete al canal!